¡Suscríbete al canal! Sí. Nada, ¿cómo lleva todo esto de lo nuclear? Bueno, tengo que decir que me ha pillado un poco el toro, como se dice vulgarmente. Pero acabo de construir una cosa maravillosa, mire. Se trata de una caja cuadrangular que tiene la virtud de calentar las cosas así rapidito, escape. ¿Qué le parece? Pero estos son microondas. ¿Te crees que no tenemos microondas en Irán? ¿Te estás riendo de los persas a la cara? ¿Eh? Pero, ¿pero qué ha...? ¿Eh? ¿Qué te parece este invento? ¡Ay, buen alarma! No, 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 no. No, 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 no. Y bueno, eso es la movida así en términos generales, ¿eh? Pero vamos, que lo llevamos bastante avanzado. Muy bien. Pero usted me dijo que lo quería para fines pacíficos, ¿no? Sí, 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 pacíficos. ¿Y si toco aquí, va a ir esto más deprisa? ¡Dios mío, no toco esto! Alarma y noquía. 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué me ha dado! ¿Qué me ha dado el rayo noquía en la espalda? Sí, parece que sí. Y ha tenido mala pata, ¿eh? Porque claro, la primera vez se ha agachado muy bien, ¿eh? Pero el rayo ha incidido en el espejo que llevaban los operarios. Yo creo que no ha llevado nada. Se ha amagado otra vez de usted por segunda vez. One more time. Pero el rayo ha ido a parar. El espejito que tiene el mono ha rebotado. Bueno, en total, que sí, efectivamente le ha dado la espalda. ¿Y qué me va a pasar? Pues ahora no lo sé, ¿eh? Habrá que ir viéndolo. Pero mire, amadín y ya. Aparte de energía nuclear, también fabricamos patatas fritas. Esto es un aperitivo imperialista. Se pasa que también, ¿eh? Venga, pruebe una, que están muy ricas. Que no, que esto es un snack para infieles. ¿Qué me va a pasar con lo del rayo? Ay, yo qué sé con lo del rayo. Pruebe una papa, hombre. ¡Ay, la patatita, que rica y saladita! ¡Ay, la patatita, ay, la patatita! ¡Ay, la patatita, que rica y saladita! ¡Ay, la patatita, ay, la patatita! ¡Ay, la patatita! ¿Y esto qué? ¿Qué? Eso es un paluego. Doctor, me estoy haciendo gigante. Quizás es una consecuencia del rayo nuclear. No, no. Lo que es, es un efecto óptico. A madre niña, eso sí, ¿eh? Efecto óptico. Y encima estás ahí subido en una silla y todo. Ahí. Venga, baja. Baja, pata liebre. Venga, aquí. Claro. Todo normal. Normal. Noto algo dentro de mí que gritan rebeldía. Es como una energía. Sí, es una energía que recorre todo el cuerpo. Y me siento poderoso. ¿Ha visto cómo he pulverizado la bola de billar? Tengo súper fuerza. A lo mejor es consecuencia del rayo nuclear. Claro, a lo mejor es del rayo, sí, hombre. Que no, hombre, que no, que es hora de atrezo. Es hora de atrezo. A ver, prueba con esta. Prueba con esta, a ver. A ver. Venga. Con esta, con esta no, ¿eh? Con esta no. Esta no. Esta está maciza. Claro. Claro, es que el borrico a la linde, ¿eh? A madriña, ya. El borrico a la linde. ¿Qué le pasa? Está ahí como mohino. No. Es que me duele la cabeza. Yo creo que esto es un efecto del rayo nuclear. Madre mía, qué color del rayo, qué azote que me tiene. Trae que lo esculte, ¿eh? Que de verdad está con lo del rayo. A ver. Pues no, no le veo así nada raro. A priori. Sí, señor. Muy rica la mosca, ¿eh? ¡Ay, la mosquica! ¡Qué rica la mosquica! ¡Ay, la mosquica! ¡Ay, la mosquica! ¡Ay, la mosquica! ¡Qué rica la mosquica! ¡Ay, la mosquica! ¡Ay, la mosquica! ¡Ay, la mosquica! ¡Ay, la mosquica! ¿Y ahora qué, eh, doctor? No, no, si ahora ya... Ahora ya sí que ha dado el estilón, pero de verdad. Pues venga, que se va a venir conmigo a hacer unos recados por el mundo. ¡Lleva, llleva, llleva! ¡Lleva, llleva! ¡Lleva! Somos los gobernantes de la tierra, uniendo las manos vamos juntos a crear un mundo de maravillas y felicidad. En este bello planeta del gran universo, somos los gobernantes de la tierra, juntos creamos con mucho tesor, un mundo de maravillas, plantas y amor, y vivirá sin olvidar nunca esta ilusión. ¡Lleva, llleva, 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 Gracias por ver el video.